Andrea TN Todo Noticias Desean aclarar una situación que se está viviendo en su centro educativo. Exactamente, Gadiel. Esta reunión de padres de familia se llevó a cabo hace unos momentos y nuestro equipo ya se encuentra en este punto para conocer parte de la información que en este lugar se genera. Ligia Toledo se encuentra con nosotros con toda la información. Preste mucha atención. Adelante, Ligia. Así es, les comento que nos encontramos en la Escuela de Párvulos, Natalia Gorris de Morales. Y es que aquí hace una semana se hablaba que aparentemente la directora de este centro educativo estaba haciendo ciertos cobros indebidos. Es por ello que los padres de familia, también ciertos maestros, nos hablaron para que nosotros vinieramos acá y pudiéramos conocer su versión. Pero coméntenme usted primero cuál es su nombre y qué es lo que ustedes nos quieren decir. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Carmen Vázquez. Estamos aquí defendiendo un poquito a la señora Luqui. Somos del Jardín de Niños Natalia Gorris. En una sesión que hubo la semana pasada se dice que la señora Luqui, que es la directora de este jardín, está haciendo un cobro. Aquí tenemos a los padres de familia, tenemos a los niños. Le hemos preguntado a los padres de familia si alguno de ellos ha pagado algo. Lo que se exige aquí es el uniforme, sea de diario o sea de física. Ese sí es muy exigente a la señora Luqui porque no pueden haber los niños de colores. Tienen que ser todos iguales. Entonces, ahora nosotros estamos molestas como están los padres de familia que están aquí presentes y también los que están ausentes, ¿verdad? Porque son testigos y ellos pueden dar su opinión que no es como lo dicen. Usted le puede preguntar a cada padre de familia. Dice que la señora Luqui hizo una reunión el viernes y ella lo dio a saber que estaban hablando mal del jardín. Entonces, nosotros no es primera vez y aquí salieron mis hijos grandes, salieron mis nietos, ya son graduados y todos estos niños que usted mira, pues, y lo está viendo el televidente. Queremos informarle que no es cierto. Es una gran mentira lo que han dicho en contra de él, señor Luqui. ¿Verdad? Usted gusta, le puede preguntar a los padres de familia que no tenemos ningún problema. Que tenemos aquí la persona que vende, o sea, el carnet lo da el jardín y nosotros de padres de familia salimos a buscar, sea en el mercado, sea aquí enfrente, el plástico que se pone para que el carnet no se arruine. Es lo único, señor. Lo que queremos pedir es también que esta es una mala información, ¿verdad? Eso es dañar al jardín porque no tiene uno ni dos años, son setenta y algo de años. Entonces, nos extraña, ¿verdad?, que estén hablando mal del jardín. Nos han comentado también, aparte, que son bastante unidos en el sentido que cuando tienen algún problema y demás, pues, también lo dan a conocer a las autoridades. Fíjese que esa es ya la persona que no tiene nada que hacer, no agradece, ¿verdad?, de que el jardín, o sea, le quiero decir, la tierra lo donó una maestra. Lo construyeron y toda la papelería está en orden, toda la papelería está en el Ministerio de Educación, no hay nada fuera de la ley, todo está en control. ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos problemas, que hace falta agua, que los niños no tienen esto, que no tienen el otro, entonces, nos apoyamos con los padres de familia, les pedimos una colaboración para poder llegar a la meta que nosotros necesitamos. Ellos son testigos que se pide un quetzal, dos quetzales nada más, o la persona puede traer algo para colaborar, para llenar la meta. Pero fuera del orden no hay nada raro. Eso es lo único que le puedo decir, señor. Muchas gracias. Bueno, esta es la postura de los padres de familia. Ya escuchó usted, entonces, que ellos quieren darles a conocer que realmente la directora de esta institución no les está haciendo ningún cobro indebido, pero es con esta información, imágenes de mi compañero Héctor García, que regreso con ustedes al set principal. Muchas gracias por este reporte. Y mira, qué bien también hacer este tipo de aclaraciones. Porque en muchas ocasiones se habla y se dice, no se están haciendo cobros indebidos, se están abusando, se están aprovechando, y entonces se crea toda una campaña negra a personas que realmente no lo están haciendo. Y eso tampoco es justo, no es correcto. Si usted es víctima de cobros indebidos, pues por supuesto, hay que denunciarlo. Pero si no lo es, pues tampoco va usted a cambiar la situación o a malinformar a una persona. Y sabes, me llama bastante la atención porque es un grupo de padres de familia que dicen, no, aquí no está pasando eso. Así que nosotros estamos respaldando, apoyando y diciendo que las cosas no son así. Efectivamente, Gadiel, nuestras cámaras de este noticiero de TN23, pues ha escuchado también, ha filmado cada una de las declaraciones de los padres de familia con relación a esta situación. Aclaran esta problemática que en cierto momento creó discusiones malos entendidos a raíz de esta situación. Aquí observamos cómo también los padres de familia, pues aclaran los detalles, y se aclaran la situación de lo que sucede en la escuela Natalia Gorris de Morales en la zona 5 capitalina. Esta es una escuela donde dan párvulos de parvulitos, como se conocen estos centros educativos de parvulitos. Bueno, con esto nosotros debemos marcar una breve pausa.